O sea, claro que es un despido porque es un dejar de contar conmigo para el programa, pero no es tanto lo que se puede imaginar uno de buena fuente diciendo no volváis a llamar a este tío y a mí me transmiten como una especie de has cagado, dal fuera de este programa, sino que hay una especie de mal rollo en esa sección generado porque a Andreu no se le pasa el guión. Este guión que ha pasado el ok de todos los guionistas, a él no le encaja y no es que a lo mejor que a él le violente porque personalmente le toca la fibra, porque no quiere que se diga qué es cosas de él, sino que no es el tono que él quiere para el programa. Es un poco como, estás tocando una música que no es la que queremos aquí.